Lectura de antología literaria. Relatos amazónicos. Tercer grado de secundaria. El barco fantasma. Por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma, en misteriosos tratos con la sombra, pues siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. Está extrañamente equipado de mesas que son en realidad enormes tortugas, de hamacas que son grandes anacondas, de bateles que son caimanes gigantes. Sus tripulantes son bufeos vueltos hombres. A tales peces obesos, llamados también del mes, nadie los pesca y menos los come. En Europa, el delfín es plato de reyes. En la selva amazónica, se los puede ver nadar en la, por decenas, en ríos y lagunas, apareciendo y desapareciendo uno tras otro, tan rítmica como plácidamente, junto a las canoas de los pescadores. Ninguno os haría arponear a un bufeo porque es pez mágico. De noche vuelve ese hombre, y en la ciudad de Iquitos ha concurrido alguna vez a los bailes, requebrando y enamorando a las hermosas. Dióse el caso de que una muchacha, entretenida hasta la madrugada por su galán, vio, con pavor que se convertía en bufeo. Pudo ocurrir también que el pez mismo fuera atraído por la hermosa hasta el punto en que olvidó su condición. Corrientemente, esos visitantes suelen irse de las reuniones antes de que raye el alba. Sábese de su peculiaridad porque muchos los han seguido, y vieron que, en vez de llegar a casa alguna, fueronse al río y entraron a las aguas, recobrando su forma de peces. El barco fantasma está, pues, tripulado por bufeos. Un indio del Alto Ucayali vio a la misteriosa nave no hace mucho, según cuentan en Pucaypa y sus contornos. Sucedió que tal indígena, perteneciente a la tribu de los hipibos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos, ya oscurecido. A medio río distinguió un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbradamente navegan por esas aguas. Llamaron no desde el barco a Bioucés, ofreciéndole compra de los plátanos, y como le daban buen precio, vendió todo el cargamento. El barco era chato, el sipibo limitóse a alcanzar los racimos, y ni sospechó qué clase de nave era. Pero no bien había alejado a su canoa unas brasas, oyó que del interior del barco salía un gran rumor, y luego vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante y hundía, iluminando desde dentro las aguas, de modo que dejó un estela rojiza unos instantes, hasta que todo se confundió con la zambría profundidad. De ser barco igual que todos, los tripulantes se habrían arrojado al agua, tratando de salvarse del hundimiento. Ninguno lo hizo. Era el barco fantasma. El indio sipibo, bogando a todo remo, llegó a la orilla del río, y allí se fue derecho a su choza, metiéndose bajo su toldo. Por los plátanos le habían dado billetes y moneda dura. Al siguiente día, vio el producto del encantamiento. Los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas, escamas de pescado. La llegada de la noche habría de proporcionarle una sorpresa más. Los billetes y las monedas de plata, lo eran de nuevo. Así es que el sipibo estuvo pasando en los bares y bodegas de Pucaypa, durante varias noches, el dinero mágico procedente del barco fantasma. Sale el barco desde las más hondas profundidades, de un mundo subacuático en el cual hay ciudades, gentes, toda una vida como la que se desenvuelve a or de tierra. Salvo que esa es una existencia encantada. En el silencio de la noche, agusando el oído, puede escucharse que algo resuena en el fondo de las aguas, como voces, como gritos, como campanas. Ciro Alegría